Hay vida en la tierra de Juan Villoro. A través de 100 historias tan diversas como contundentes, 100 relatos apoyados en una prosa adictiva, Villoro analiza el extraño misterio de ser mexicano. Se ocupa de la forma en que la tecnología modifica nuestras relaciones, enfrenta el desafío mayúsculo de pedir un cappuccino y diseña un episodio de los Simpson en el Distrito Federal. Hilarante catálogo de las paranoias, malentendidos, molestias e ilusiones que conforman la vida cotidiana. Contra Estados Unidos de Diego Osorno. Entre agosto y septiembre de 2012, un centenar de mexicanos, familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, recorrieron más de 11 mil kilómetros por Estados Unidos. Su propósito era gritar su dolor frente a los principales responsables del conflicto y ayudar a detener la violencia. El periodista Diego Osorno acompañó a la caravana Por la Paz para escribir en tiempo real un testimonio de la valentía del pueblo. Demonia de Bernardo Esquinca Nueve relatos que recorren el amplio espectro de nuestras pesadillas y temores más arraigados. Obsesiones y enigmas recurrentes con los que este autor infecta cada historia. Las formas subterráneas de los relatos nacen de las zonas oscuras de la experiencia para volverse una forma ambigua del conocimiento.